¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es como fuego que me arre, que me da vida y me quema Amarte es un problema Pero yo sé que voy a estar contigo de cualquier manera Amarte es un problema Es como fuego que me arre, que me da vida y me quema Amarte es un problema Porque me muevo a vida mía de evitar que yo te quiera ¡Suscríbete al canal! Cuando me das tu adiós, como un amargo desayuno Te comeré el amanecer Sin embargo tú eres como el viento De pronto alzas hacia el vuelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!